Te quisiera dirigirme a ti que nos estás viendo, tal vez estás atravesando en medio de un diagnóstico que no es favorable. Y sí, creo que recibir una noticia así no es nada fácil, creo que es algo que ninguno de nosotros esperamos. Fíjate lo que dice Éxodo en el capítulo 23, versículo 25. Dice, pero me servirán a mí el Señor su Dios y yo bendeciré tu pan y tus aguas y quitaré de en medio de ti toda enfermedad. Esto es una promesa hermosa de parte de Dios que creo que si tú te acercas con un corazón lleno de fe, de esperanza, Dios te la puede dar. Y estoy aquí, sí, para decirte que Dios puede hacer un milagro en tu vida, porque Dios es poderoso para hacerlo. Sin embargo, yo no te quiero prometer a lo mejor que en este momento Dios te va a sanar. Dios tiene un plan especial para la vida de cada uno. Pero lo que sí te quiero decir es que Dios te promete vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Sí, Dios puede sanarte, pero lo más importante, por lo que Cristo vino a morir en la cruz, es para sanarte en tu corazón. El pecado que nos aleja de Dios y estar separado de Dios es la peor condena y el peor diagnóstico que nos pudieran dar. Estar separado de Dios. Hay algo que dijo Travi que me pareció sumamente importante en el momento en el que él recibió la noticia. Dijo, Dios, mi vida está en tus manos. Yo sé que si en este momento tú decides que yo parta contigo, voy a estar contigo y confío en eso. Mira, no sabemos cuándo nos toque el día de partir de este mundo, pero lo que sí podemos estar seguros es que Dios nos rescatará de las manos de la muerte y nos va a dar vida. Mira, esta es la gran esperanza. La gran esperanza es que esto que conocemos no es todo lo que tenemos. Tenemos la presencia de Dios y la promesa de pasar con él el resto de la eternidad. Esto, nuestro pasaje por el mundo es solamente un instante, un abrir y cerrar de ojos comparado con la eternidad. Escucha esto y esta es una palabra que quiero decirte para ti. Dice Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? El día de hoy quiero invitarte a que le abras las puertas de tu corazón al Señor, sobre todo para entregarle tu vida y confiar en que Él te tomará en sus brazos el día que cierres los ojos en este mundo para abrirlos en su presencia. Cierra los ojos y repite después de mí. Dile, Señor, el día de hoy quiero pedirte perdón, porque sé que he estado muy enojado o muy enojada contigo. He tenido mucho temor, Señor, y este diagnóstico o esta enfermedad han minado mi fe, mi esperanza, Señor, y he quitado la vista de ti. Padre, yo necesito de tu ayuda, necesito del poder de tu Espíritu Santo que levante mi corazón. Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón a ti, te pertenecen, Señor. Y quiero rogarte que si es tu voluntad, obres un milagro en mi salud. Pero sobre todo, Señor, yo quiero pedirte que obres un milagro en mi corazón. Lávalo por completo de todo aquello que me esté separando de ti. Quiero sentir tu presencia en mi vida. Quiero escuchar tu voz cuando lea la Biblia, Señor. Quiero poder aferrarme en tus promesas, sea cual sea el diagnóstico de los doctores. Y confiar que tú tienes un propósito y un tiempo para mi vida. El día de hoy yo reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te entrego mi vida, Señor, y yo sé que tú tienes el control de lo que pase el día de hoy conmigo. Pero, Señor, que no me falte un solo día tu presencia, tu amor, tu esperanza y tu Espíritu Santo. Tómame en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Hazlo ahora.